Hablamos desde los anexos a Jordián. Vemos ya las imágenes, la deportiva que jugó con una alineación compuesta por Alejandro Laportería, Povedano de lateral derecho, Nacho Hijano de centrales y a la izquierda Fuentes en el doble pivote del centro del campo. Borreguero y Portilla por delante, Teo en la derecha, Jonathan Valle en el centro, Rubén Vega en la izquierda y arriba, Oscar de Paula. Un acierto, por lo menos lo que se vio ayer, que volviese Teo a la derecha del centro del campo. Sí, bueno, la verdad es que... Porque desbordó, se fue por velocidad... Claro, es que Teo es un jugador que te sorprende, porque es un jugador que se incorpora con mucha facilidad arriba, él tiene llegada y después, bueno, pues no la pone mal. Encima, pues esto es un equipo que, como siempre hablamos de los filiales, que te deja quizás jugar más que otro tipo de equipo y Teo, pues es un jugador que puede dar mucho juego en esa banda derecha. Además, bueno, la presencia de Jano en el centro de la defensa con Nacho también fue muy importante, aunque Jano se va a perder el próximo encuentro ante la cultural porque vio tarjeta amarilla y traía varias tarjetas arrastradas de su anterior equipo, de Lecija. La presencia también de Dani Borreguero ayer fue muy importante, quizás de los mejores, y aquí vemos este balón fallado por Óscar de Paola, casi a bocajarro. La depredida tenía ocasiones en la primera parte, pero como decíamos antes, no definía, y yo creo que la gente por la grana casi que ve que le entró el miedo como de que pasa a ser lo mismo que en los últimos partidos. Pero la actitud del equipo, yo no lo vi el partido ayer, estoy viendo imágenes, desde el inicio se ve que fue a buscar, que necesitaba los tres puntos y fue a por ellos. Esta fue la única ocasión de Real Valladolid, claro, en la primera parte, porque antes veíamos otra, pero estaba anulada por fuera de juego, que además despejó... Fuera de casa el equipo creo que lo hace con más tranquilidad y afronta los partidos de otra forma. No jugó en el conjunto Pucerano-Prada, jugador ponferradino, que casi lo he visto por el resultado como le fue a Real Valladolid, casi mejor que no jugase. Bueno, pues sí, para un jugador siempre sí es importante jugar, pero bueno, en este caso tampoco pasa nada porque no haya jugado. Estas eran acciones todavía del primer tiempo, donde hemos visto las ocasiones de la ponferradina, que fue a Real Valladolid.